¡Bienvenidos a GoNineLife! Hemos estado probando el mapa de... Uno de los mapas nuevos No sé qué... ¡Ah, mira! ¡De abeja! ¡Soy abeja-lefant! ¡La abeja-fante! ¡La abeja-fante! Tío, ¿cómo te marcas esos nombres, hermano? ¡La abeja-fante, tío! ¡La abeja-fante, hermano! Hemos probado uno de los mapas nuevos en el canal de Luke Ha estado bastante guapo, recomiendo verlo Si no, esta hora estará un poco más tarde Yo también lo recomiendo, tío Y ahora, vamos a probar el segundo mapa de los nuevos De esta nueva actualización con elefantes Ultimate Chicken Horse Elephant El templo de la jungla, buenísimo Increíble Y ahora nos vamos a probar el mapa del volcán Como unos cracks Aquí trampas nuevas, plataformas nuevas Ya veis, personaje nuevo del elefante Apoteósico, más Flipante, flipante, hermano ¡Hostia, qué calor está aquí, tío! ¡Madre mía, tú! ¡Míralo lava! Un segundo, chicos Un segundo Acabo de terminar de editar el vídeo Y me he dado cuenta de las risas que me he echado Por la cantidad inmensa de files que hay en este vídeo Tengo una propuesta que haceros Una especie de trato, ¿de acuerdo? Si te ríes O sea, si te ríes con alguno de los files Te dejas un like Creo que es un trato justo Un file Una risa Un like O sea ¿Sí? ¿Tenemos un trato? ¡Vámonos! Tío, está pintado como si fuese a mano, ¿eh? Uy, poque, Pepi, tío Uy, poque Fíjate que yo acerco Vale, ¿y esto? Está guapo porque yo acerco la madera Y se pone de colores, tío Por el fuegote, loquete Vale, pues... Bueno, vamos a poner esto aquí Y esto ahí No llegamos ni de coña Ah, vale, extra caja Uy, que es esto, Lu Ostras, es el gancho de la grúa divertida, ¿no? El pendulito de la gruita Es pendulito Es el pendulito de la muerte Eso mata, ¿no? Muy fuerte o muy flojo O te hace más fuerte O te hace más fuerte, es verdad Mata o te hace más fuerte Vamos a ver ¿Hasta cuánto llega? ¡Ay, ay, ay! Uy, chaval El parkour que me monto Mira, mira, mira Eh, ojo He pillado yo la moneda Y lo sabes, bueno Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí Porque no queremos discutir hoy Como mola el mapa del volcán, ¿eh? Dentro del volcán, hermano Vaya, te amo, tío He pillado yo la moneda, ¿eh? Te lo digo Sí, sí, sí No, no, que la gente lo deje en los comentarios O lo que sea Mi mierda de internet será Es que... Te reviento, hijo Te reviento Es que todo es por tu internet, macho Ya, ya, ya Sí, sí Es que se escucha a lo mal Se escucha a Gona más en los vídeos Es que es el internet El internés Me voy a reventar, pero bien reventa Es que Gona llega tarde No, es el internet Es el internés Yo no llego tarde Llego justamente cuando me lo propongo Como Handalf Venga, el disco en la cara Es del internet Venga, Gona Venga, pilla el pensatito Cuando lo ese Todo la cara Te ha dado, loco ¿Qué dices? ¿Qué dices? Te ha dado, tío Mira, mira, mira Mira como te... No me cuentes tu vida Pim, pam, pim, pam, pim Ya me estoy empezando a picar, tío En el ultimate Y ahí viene... Empieza la risa ahí Ya ves Venga, voy a ponerte... Estás empezando a tocar La trompa, hermano Yo soy el elefante Hombre, tío Es que ya tiene grande la trompa, eh Gracias Pero solamente en este vídeo No te flipes Oye, si pongo agua Sale obsidiana por aquí Vamos a ver Jaja, eres un risas ¿Quién pilló esa referencia? That reference That reference Me hago una salta, tío Que es una oveja, tío Una oveja Yo soy un elefante My friend Venga, hasta luego No, a ver Hay que practicar de nuevo Hay que practicar... Hay que meternos en el mundo No ha salido sidiana, tío Es la noticia Un elefante, abeja Sin nada Un elefante Sin balance ¿Y dónde tienes el abijón? ¿En la trompa? No me hagas reír Eh, ¿qué pasa? ¿No puedo tenerlo en la trompa? Eso es muy racista Eso es muy racista Hacia las abejas elefante, ¿vale? Abejafobia Abejafobia tienes, tú Sí, tío Qué mala gente Bien Vale Pues vamos a ver Se está poniendo un poco Volcánico esto, eh Un pelín volcánico Eh, ¿cómo sube y baja esta movida, tío? Bien, bien Agáchate Muy bien, nos va Nos va Buah, chaval Mira, mira, mira Venga, el disco El disco Mira, mira, chaval Si quieres ir de fiesta Atento, no, no, no Si te lo vas a... ¡Ven, no, no! Te liaste, güey Es que no sé qué le pasa Los mandos, ¿sabes? O sea Los files están en tus partes La gente se pensará Que está hecho a posta No, tío Es que repala No, no Y yo Los discos que me estoy comiendo yo Con la cara esta de elefante que tengo No son a posta tampoco, eh Que parece que lo haga a posta Pero no, no lo haga a posta Es un don natural que tengo Vale, va Que aquí se filea muy fácil, tío Es increíble Normalmente Vamos a poner eso ahí Hostia, a lo mejor ahí bloqueas Que suba y baje eso, tío Una mielecita Rica o algo Mira, si pongo esto aquí Experimento, eh Es un experimento social Si esto lo pongo aquí abajo Se quema ¿Se quema? No, no creo Es que tío Tiene que haber una mielecita aquí Moleste Está bien Vale, Lu, eh Cuidado con tu conexión, tío Ya me estás estafando la partida No lo haga a posta, eh Te juro que los files No son tan a posta Aquí no me queda muy nada, macho Claro, estáis muy rico Pero ¿cómo subes? Ah, sí Llegas, llegas Venga, Lu Venga Que te voy a hacer la típica remontada mía Ya ves Opa ¿Dónde estáis? Efectivamente Te ha dado un bofetón Pero que te ha mandado la lava, eh Ojo Hay bofetones normales En plan caranchoas y eso Bueno, tío Hay así caranchoas Y sale ahí El repartidor ¿Te acuerdas que Te acuerdas que A la flor le llamamos caranchoas, no? Ya no te acordabas Hombre, claro que sí Pero tiene su tiempo Sí, sí, tiene su tiempo Pero bueno ¿Qué pasa, caranchoas? Las caranchoas, ya sabes Porque dan unos bofetones muy ricos Somos así de risa Vale, vamos Vamos a ver Porque esa moneda Yo la veo muy difícil Y eso Te ha dado un bofetón de lava Que eso Digo yo que cuenta Un poco más fuerte Un caranchoazo, tío Un caranchoazo En toda regla Ojo, ojo Pero que no me ha dado Será tu internet Me cago Vale, tío ¿Cómo está esa zona de en medio? Eso es imposible Para un Roquita 89 como yo Pero el mapa mola, ¿no? Te está molando Está guapo Oye, en el templo había una movida escondida Un tesoro, tío Aquí podía haber algo, ¿no? También Sí, tío Yo creo que aquí abajo ¿Sabes lo que es oscuro? Sí Aquí abajo donde hay lava Donde me ha tirado la flor de un ganchazo Ahí, ahí Ahí premio ¿Tú crees? Mira, lo voy a poner ahí Vamos a quitarnos los discos Venga O no O sí O no Tío, que no llegamos, ¿eh? Ni de broma No, no llegamos ni de broma Esto es imposible, tío Sí, está un poco... No, no, hay que tener paciencia, tío Venga, ahí Venga, va Pero es que no tienes... Mira la madera, loco Mira Cada vez la liamos más Vale, es que es el péndulo ese, tío El péndulo... El péndulo es la peor trampa que conocemos De la historia de todo el ultimate Que mira donde estoy, Gona Sí Ese péndulo es... Es el destroyer Mira, Gona, mira, mira Mira esto, mira donde estoy Venga Vale, vale, vale Ten cuidado, ¿eh? Ahora puedes ver mejor las trampas Confío en ti No la va a pasar, te lo juro Joder, chaval Que la juegas, tío Con las... Venga A ver, la zona de la flecha está complicada Está complicada ya No te voy a decir que no Pero te voy a remontar Confía en mí Este juego... Tengo un don natural para este juego Macho ¿Esto qué es? ¿Qué es eso, loco? No veas, tío ¿Qué es eso? Tío, no, no, no No hacía falta Es un Pokémon Shiny Ah Es Shiny, man Es Shiny, man Vale, pues... Pues no quiero cazarlo Ojo, se queda ahí ¿Qué dices, tío? ¿Qué es eso, tío? No sé, se queda ahí Voy a repetir la jugada Me la saco el juego, tío A ver cómo pasas por ahí Que es lo que yo quiero ver Mira, mira, mira ¿Ves que me resbala, tío? A ver, a ver, a ver No es que me dé igual Sino que me resbala el suelo Ah, vale, vale Que pensaba que... Hola, que esto es fácil, eh Mira, mira, mira Look at this, man Look at this, man ¿Cómo te subes por ahí, tío? Mi elefante pesa mazo, eh No salta igual que tú ¿Cuál que no pesa, tío? Las físicas son las físicas, men Eso es Eso es ¡Uy! Vale, creo que lo tengo, eh Creo que lo tengo Ahora tengo que buscar monedas Que tienes dos monedas, tú Dos monedas, dos monedas Venga, hombre, tío Ahí está, vale Dos moneditas Ahí te he arrancado un poco Vale, esta ronda sí Esta ronda sí Venga Lo flipo, eh Dos monedas, dos monedas A ver si salen más monedas, tío Más pinchos Más... ¡Oh, lol! Tú, ventilador con miel ¡Uy! ¡Oh, papu! ¡Uy! ¡Uy! ¿En serio, tío? ¿Se puede enganchar eso ahí? Sí ¡Uy! Poder si se puede ¡Lol! Este, guau A ver, espérate Vamos a ver Si se mueve eso, tío Está muy complicada esa zona, tío Pero es que, tío Tenemos doble caja, tío Doble box Venga, tío ¿Really? He roto eso Pero también con la moneda Realme Pero es para vaciar un poco esa zona Mira, mira, mira Cómo se mueve, cómo se mueve Venga Para que tengas fuego, tío ¿Qué cazo? Te ha dado, te ha dado El péndulo ¿Te ha empujado el péndulo? No me ha empujado nada Me ha asustado tanto Que me he metido en la lava Eh, digo Te ha empujado encima O sea, ya no solo te mata Ni un guantazo El péndulo ese de mierda Quedan tres turnos, tío Tres turnos, tío Tres turnos Tres turnos Vaya a joder esto Tres turnos Tres turnos ¿Cómo lo hace? Vale, vale, vale Pero hay que buscar una ruta, tío Eso está muy, muy hard, ¿eh? Siempre la del bacalao O sea, el volcán que pasa, ¿no? El volcán muere de todo el mundo Y de risas, ¿no? Siempre la del bacalao, Gona Venga, tío Deja las monedas, tío Deja las monedas Las monedas son, tío Las monedas Venga, venga, venga Es que hay mucha movida ahí, ¿eh? ¡Ojo! Te lo digo Hay demasiada movida en esa zona Nos hemos calentado Y no sé qué hacen los pinchos esos, tío Que hemos puesto ¿Pinchan algún huevo? Sí, a ver Me imagino que pinchan ¡Ojo! Si una cosa hacen es pinchar ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y cómo te has salvado de eso, loco? Porque soy Spiderman, tío Tienes una suerte, tío Y encima pillas monedas, tío Es que por toda tu cara bonita, tío Aquí te espero Y me pilla la flecha, tío Nada, tío Esta me la has ganado, macho Me cago en su día Tres monedas, tres monedas ¡Sum! Bueno, espera Quedan dos turnos Quedan dos, quedan dos Ah, vale, vale, vale Venga, pues, vale Venga, venga Venga, venga Los pinchos, tío Los voy a poner Los pinchos pinchean Muy pinchamente Ahí está ¿Eh? ¿Hay portal? No Solo hay uno Vale, pues entonces O eso parece Mmm Mmm Se acabó, tío El reino de tiranía De la grúa Va, tío Es que así Todo el mundo puede Ya Pero lo que quiero es llegar yo Claro, es lo interesante Ah, este Esto para qué sirve, tío Esto no lo hace nada ¿Has visto? ¿Has visto? Salen pinchos Sí Venga, ahora, ¿en serio? Los pinchos salen Sí, sí En serio Nos lo vamos a jugar aquí como tontos A ver quién pilla la moneda Y se come la flecha Así somos nosotros Ojo Ojo, he pagado No Ojo Que ha cogido Deja las monedas Deja las monedas En pos Venga, a ver Que, mira Te voy a poner todo fácil Al acero del dios dragón Fua, Dios Fua, fua, fua Pilla, sí, sí Tío, no me han puesto Ni una triste moneda Tío, por ahí Venga Tres monedas Tres monedas Ah, venga Oye, ya voy Agáchate ahí Ahí, ahí, ahí Ahí estamos Ahí estamos No, no Dios mío De verdad No sé cómo funciona Lo de que salgan los pinchos ahí También te lo digo Pero me la tengo que jugar Porque si no, no te voy a ganar Ahí está No hay más monedas, ¿no? Tienes una y la de aquí Esta, esta Esta Ah, que quema, tío Quema un montón Esto no va a quedar así, hermano Ahí con las gafas de plástico Yo soy tu elefante Tu padre Bueno, pues Se nos ha girado un poco el tema Pero nos vamos a echar a través del volcán C, tema, mi friend El gola está con el flow No, pero ya está Para que te confíes Huesito, tío Hola, tío Me encanta este juego Está guapo, está guapo File incorporado, my friend Quiero un péndulo de esos, tío Yo también quiero un péndulo de esos Para que la vida sea maravillosa, en realidad Para que la vida te sonría Pero bueno, mola lo de los ascensores Porque da mucho juego ahí Sí, tío O sea, bueno Lo de que la la basura Ahí Venga, hasta luego Opa, llegando a Style, ven Pero no llegamos ni de Blasher, ¿no? O tú sí Sí, porque tú eres una oveja feliz Y llegas y ya está ¿No? Venga, venga, peinante Sí, venga, hasta luego Y he pillado yo la moneda No la he pillado yo ¡Wow, chaval! Vale, pues lo voy a intentar Tres monedas, tres monedas Vamos, tío, por favor, vamos Salta ahí con flow ¡Puedo volar! Casi llego En realidad Pero bueno Tanteamiento No se puede llegar de primeras Hay que poner cosas Detanting Detanting Y hay una monedita ahí rica Yo estoy obsesionado Esta te la voy a... Te voy a fundir la partida Pero rapidito además Para que te duela Vale, eh Muy bien Está concentrado, eh Se acabó hablar, hermano Hablar es de gente que no pilla monedas Hombre, pues entonces ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Me tengo que hinchar a hablar Porque yo no soy el... Hable, hábute, caballero The coin master ¡Corre, corre! Es que no me lo creo, tío El elefante está un poquito grueso Venga, tío Yo tampoco lo creo, macho Vale, venga, venga, Lu Bueno, yo ya he fileado mucho Te toca a ti Te quiero decir Te paso el relevo, ¿vale? Bueno, la movida es que Yo creo que el elefante Está muy grande, eh Y salta menos Y un montón de movidas Super escalofriantes Pero lo importante Son las risas En eso estamos todos de acuerdo ¿Verdad? Sí Tres risas Tres risas ¿Por qué tres? Si no nueve Oye, pero vamos a ver, tío No pongas en el portal Los planes Los planes del futuro Planes futuro, ¿no? Planes futuro ¡Oh! Chaval Al menos garantizo la victoria, tío Sí, sí Pero yo Como me la juego Me la juego Oye, que la lava esa mancha Y salpica Tú, el elefante Tú, el elefante Se mueve muy raro ¡Venga, hombre, tío! ¡Venga, hombre! No sé si es que tengo la joy, tío No estoy entendiendo un poco el movimiento Vale, pero ya 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 te tengo Tres monedas, tú Tres monedas Tres monedas Quiero el péndulo No, no, no El péndulo Creo que deberíamos de abstenerlo El péndulo El péndulo es demasiado hardcore, Eta Hermanete El hardcore El hardcore, Eta El hardcore, Eta Vale Chaval Los bofetones Ya vienen aquí las caranchodas A repartir ¡Ojo! Cuidadito, eh Pero ahora no hay monedas Cuidadito, my friend No hay monedas Oye, pues se me está partiendo Tantas pichuelas De momento Casi me caigo, eh Yo también, yo también Mierda, tío Me encanta este juego, loco Péndulo, por favor Por Dios No, no, no Yo prefiero Una vida sin péndulo Es una vida mejor En realidad Si lo piensas y tal ¿En qué te ofrece el péndulo? Muertes gratuitas y risas Diversión Solo eso Y la gente lo sabe La gente está diciendo en los comentarios El péndulo es la mejor trampa De todo El péndulo es amor El péndulo es vida De toda la historia Hostia, el caranchoa, tío No, si la lío Bájate a por las monedas ¡No! A por las monedas, tío Es muy goloso, ¿verdad? Sí, es golosísimo Mira ¿En serio, tío? Demasiado fácil, eh Me lo estás poniendo No te la has querido jugar Por no jugártela, en serio En serio Eh, tú El elefante es Subnormal, eh No me va Esto no funciona, eh ¿Ves? ¿Ves? ¿Para qué coge las monedas? Y yo apuntó, chaval Y yo apuntó Cuando murió Tío, no, no, no El elefante está muy Subnormal hoy, eh Te lo digo O sea, no Quiero acusar A todos los elefantes De que sean así de estúpidos Pero este en concreto Al menos el elefante abeja No me está molando, eh Lo flipo, eh Tres elefantes Tres elefantes Después se llenó risas, ¿sabes? Es que eres un risas Me lo estás pegando Y fíjate el maldito elefante, tío Venga, vas a loco Vale, vale, vale Esta es la mía Venga, cojote las tres monedas que tienes ahí Tres monedas Qué casualidad Y después te metes en la lava Y ya está, ¿verdad? Vale Pero esta vez sin lava, ¿vale? Es que no se engancha ¿Estás viendo que he saltado arriba? Y como que se repala Porque, macho No, no puedes hacerlo con la trompa, tío Venga, hasta luego Y ahora ya está Ya está, lo tengo Está en mi venganza, Lu Por la partida anterior Y por este, eh No me vuelvo a coger el elefante A ver, está muy bonito Porque es nuevo Pero no me lo voy a pillar A ver, lo que se come se cría, tío No me gusta, tío Yo, claro Por eso llevo el caballo, tío Porque es más realista Pero tío, una trompa Porque yo también tengo cinco piernas Venga, tío Si, ahora eres tú el negro del WhatsApp Venga, acabo de echar Venga Tres flechas, tres flechas En la cara del RU En la cara del RU En la cara del RU Ahora soy un gato, ¿sabes? No soy yo Soy un gato, soy una oveja El RU ronronea, a veces Entre gameplay y gameplay Y ronronea Hola, soy HDRU Hola, ¿qué tal estáis? Canal secundario HDRU Es que no me ha molado nada Esas ballestas ahí a traición Son un poco a traición, ¿no? Bueno, lo típico Vale Madre mía Más monedas, más monedas Venga, ya está Eso ahí Bueno, la he metido en la lava Directamente ¿Para qué más? Pues entonces yo no tenía que tener ya trompas Tío, si la he metido ahí En la lava se desintegra Mira, mira, mira el flow Hostia, macho Eh, has reventado, ¿verdad? Venga Pues a lo seguro Te he ganado Elefante Ele... Mira, te juro Que no sé qué le pasa a este juego, eh Salto al borde Salto al borde Debería llegar arriba Y no llega, tío Siempre se resbala, loco Es imposible, tío No sé qué está ocurriendo No me gusta Venga, chicos Dejad a tu mundo en los comentarios Cuéntame más Goma Gona Goma El elefante, tío En serio Vamos, Rú Vamos, Rú Tú puedes Aquí Goma Comentando Aquí Goma Comentando Upa De Gamble Está ahí, man No se puede todo, man Estás acojonado, eh No he aprendido nada De la vida No me la voy a jugar Ahora sí que ha llegado, ¿no? Ahora que no tengo monedas ni nada Pum, pum, pum Demasiado fácil Venga, tío Tres turnos Tres turnos Tres turnos Ahí sacaron las monedas, tío Tienes que hacerlo bien Aquí Rú comentando un nuevo vídeo Así me gusta, Gona El Rú, ¿sabes? Que es un Rú El Rú es un Rú Está en silencio concentrado, eh Mierda Me pongo nervioso, tío Con el silencio del Gona Se acabaron los tutelios aquí ya, eh No hay más monedas, ¿o qué? El Rú No, solo ahí está Espera, te espero Quiero ver cómo lo haces ¿Qué? How do you do this? Ya está Una monedita Venga, venga, elefante, loco Salta Que eres un inútil Te tengo, te tengo Quedan dos turnos Victoria psicológica Claramente Madre mía Es complicado esto, eh Pero no es impossible Madre mía Se vienen los likes Se vienen los likes Porque la gente tiene que estar en casa Parciéndose el culo, hermano No va a llegar ni Dios aquí, tío Porque ya voy a ganar por puntos Ya está, fin No, o sea, no quiero saber nada más Venga, venga ¡No! La moneda, tío Imaginaos que gane el chaval Sí, sí, sí Eh No, no me estás viendo Pero te estoy guiñando un ojo, eh Confío en ti Todo el mundo imaginaos a alguna, eh En su habitación Estoy guiñando el ojo El guiño del ojo El guiño del ojo, de verdad Te lo juro ¿Dónde has puesto la moneda, tío? Que te lo habéis visto Mira, también, también ¿Dónde la he puesto? No me acuerdo ni yo ¡Tú, el elefante repala, eh! El elefante rebota, tío No, no me vuelva a coger el elefante Yo te lo juro El elefante rebota, tío Te lo digo, o sea, es que Venga, nunca han muerto No te resistas, tío Pero, pero, ¿qué dices? ¿Dónde está la moneda? Ya ni me acuerdo, loco Al final voy a morir, de verdad ¡Joder! Te ha empujado la escalera, ¿no? Ridículo Nos mola este rollo Vale, está al final del todo, vale Venga, tío Nada, nada, nada Este ha ganado Esta está ganada Tengo que volver a pillar el flow, eh El elefante, tío Yo es que con mi caballito, tío Mi caranchoa Además que ahora que puede ser cebra Otro caranchoa por aquí Vamos a ponerlo por ahí Te vas a cagar, chaval Sí, sí, cuéntame más A pasar ni Dios Por lo del agua, ¿no? Ya me has hecho la trempa mortal Roquita 89 Yo cannot pass Pues paso De momento Venga, hasta luego Ese pedazo de... ¡El caranchoa! Lo he esquivado Cuidado, eh Que aún pillas Compañero El disco en toda la cara Es que no me gusta el elefante, tío No me gusta el elefante Pues a mí sí me mola, tío Pero ya está Eh, ¿qué? Eh, tú, eh Eh, pero ha sido un empate, chaval Ha sido un empate Mira la trompa Mira la trompa fijamente Sí, sí, hostia La verdad Cignotiza La verdad que cignotiza Y como no, chicos Hoy lo vamos a ir dejando por aquí En esta actualización Hay muchas movidas nuevas Ya veis Que son una risa Lógicamente llevamos tiempo sin jugar Y no se nota nada La verdad Porque sigo siendo unos ¡Pros! Eh, hay muchos mapas Incluso modos de juego nuevos Así que vamos a darle cañita Seguramente estos días Pero a saco Porque el luce parte el culo, tío Espero que os haya gustado Que os hayáis echado unas risas Como no Y si os ha molado Ya sabéis Podéis dejar amor en este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Hasta luego Besitos Los quiero Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life